Completamente, muy bien, vamos a la siguiente pregunta Para que estas niñas se quiten esa chiquipata Y se quiten, para que queden en un chiquini Quieren que se queden en chiquini, sí o no, chavos Quieren que se queden en chiquini, sí o no, chavos ¿Están dormidos, hombre? Eso es, muy bien Ahora vamos a la siguiente pregunta Creo que ya nos respondieron, ya nos llegó la primera respuesta Y este, este, muy bien ¿Qué es una alboroleada? Ahí está arriba la pregunta ¿Qué es una alboroleada? Echizo B, una fiesta con todos Echizo B, un plateño tradicional mexicano Echizo B, pues, currisa y gelitar Y vi que hables un punto con el nuevo protector Ya sabe la respuesta, está en la siguiente Entonces señores, por favor Llevamos un SMS, nos faltan cuatro Igual para llegar al límite de este concierto Y que esta chica se quita completamente esa chiquifalda Por favor, llevamos un SMS, nos faltan cuatro La persona que ya vio, ese es el SMS Va a pasar su favor aquí en la caca Y le van a pegar su promocional Y esto sí que me dan la bomba a estas niñas Ya me desesperes, ya que me quiten todo